Música Una deportista con una proyección espectacular y que creo que en los próximos años nos va a dar juego en esta categoría. No tuvo la oportunidad de avanzar demasiado porque lo perdió con la italiana. Cañó en segunda ronda después de ganar a la eslovaca. La ronda Lucía, Kovachikova y luego perdió con Herminia. ¡Perfecto! Aquí la tenemos en la final. Eso es, de manera más o menos clara. Eso es, así que bueno, vamos a ver. Y luego pues entró en la repesca, ya ha entrado la italiana a llegar hasta la final, pero no tuvo suerte, tampoco ante la chipriota. Irene contó, ¿no? Perdieron la repesca. Vámonos, por tanto, a la final. La italiana Herminia, ¡perfecto! Y la turca, otra competidora de la casa. Serap Oselic. La italiana Aka, azul, la turca. Esta es una categoría muy potente también, competidoras de peso bajo, muy rápidas. Y bueno, pues es una categoría nada fácil, como decimos siempre, las categorías de pesos bajos nada fáciles de arbitrar, porque son rapidísimos, entonces, bueno, el árbitro tiene que estar especialmente atento. Bueno, buen estar aquí a la competidora... a la competidora italiana. Es la número 17 en el ranking mundial. La número uno, ni más ni menos, la turca. En principio, pues, todo el favoritismo para... Para la competidora local. Sí, para la competidora de casa, para A.O. Un minuto. Ha entrado como un rayo. Sí. Ahí tiene el primer yuco. Primer puntito. Y el sensu. Ahora la número uno del mundo. Cinco veces campeona de Europa. Dos subcampeonatos, dos platas, tres bronces. Una vez campeona del mundo, otra vez subcampeona. Y un bronce. Ahí es nada. Su último y quinto y último campeonato europeo fue el pasado año en Croacia. Y, Javi, de ganar este encuentro serían tres oros seguidos para Turquía, ¿eh? Eso es reseñable. Bueno, no es mal botín para el equipo local, desde luego. Teníamos ese yuco de la italiana que ha entrado como un... Muy rápida, muy rápida. Y ha hecho, ha tenido ahí esa anticipación ante la competidora turca. No, pues para la italiana. Y mira, mira. Bueno. Mira a Guasari. Guasari lo que va a poner a A.O. Es decir, a la italiana con ventaja. Eso es. Dos puntitos. Se coloca tres, dos. Pues mira, eran las banderas que habíamos visto nosotros. Las que habíamos visto nosotros habían dado Guasari a la italiana. A ver. Y ahora... Y han dado un Ipón a la turca. Son las banderas que no habíamos visto, ¿eh? Las banderas que no habíamos visto, porque... No las vemos. No vemos ninguna. No, no la vemos. Vamos aquí. Mirando, viendo el monitor como referencia. Y es lo que tenemos, ¿no? Son las cuestiones pendientes. El poder ver, ¿no? Las banderas ya saben que al menos de los cuatro jueces... Están ubicados en la esquina. Al menos dos banderas, ¿no? Para poder puntuar. Dos de las cuatro. Bueno, pues mira. Otro yuco para la turca. Al menos hemos visto esa bandera. Indicando abajo. Y confirmándolo. El juez. Hola, juez. 6-3. Ahí ha entrado con... Mucha fuerza en principio. No, pero efectivamente Guasari. Guasari para la italiana. Para la italiana. Entra con mucha fuerza, como decía. Ha puntuado con esa técnica... Ahí de nivel medio. La parte posterior de la turca. Está siendo un combate muy disputado y muy ajustado. La verdad que sí. Dentro del último minuto. Y además con mucha puntuación. Que es como nos gustan los encuentros, ¿no? Que tenga actividad y que... Y que cada deportista pueda... Pues lucir sus cualidades. Cuando hay mucha puntuación, eso casi siempre ocurre. Guapa. Casi. Ha nacido el reverso por parte de la italiana que busca... Está la turca ahí defendiéndose como puede, ¿eh? Como puede, ¿eh? Que no puntúe la italiana. Ya está en modo defensa. No lo tiene fácil. Bueno, tiene el senso la turca. Es decir, en caso de Yuko de un punto, de un empate, pues... El oro iría para Turquía. Se quedaría en Turquía dentro de los últimos 10 segundos. Menos ya. 5, la mitad. Y Vindio Revio, que solicita... Pues ahí vemos... Ah, ¿no? A cinturón azul. Sí, que no sabemos si se lo darán o no, pero le sirve para rebajar un poco la tensión de la italiana. Y con esos 5 segundos ya volver a activarse, pues está un poquito más. Es una buena estrategia para rebajar un poco la tensión. Es una buena estrategia. Es lo que busca y casi, a ver, seleccionó el turco. Se solicita a Yuko y no se lo conceden, pero ya ha tomado aire. Y ya ha hecho, ya ha rebajado la tensión de la italiana. Y ahora mira, ya te pones en uno y ya imposible. Ya ha conocido, pero sin mayor importancia, porque no había ese... Ah, no, ya sí. Llegamos a esos 3. Bueno, y ahí está. Y fíjate, justo en el último segundo, consigue un hipón que, para coronar esta medalla de oro, este nuevo título para la turca, ha sido espectacular. Con una italiana, lógicamente, lanzada por todo, con Herminia perfecto y ha aprovechado la coyuntura. Con esa atada ahí, Jordan, esa técnica que ha impactado de manera clara, contundente, sobre la italiana y será un selic que consigue, pues, esto tampoco va mal, ¿eh? Su sexto título europeo. Su sexto título europeo. Dos platas y tres bronces. Nada que decirle. Más el título mundial. 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 Gracias por ver el video.